Hola gente de Youtube, como todos sabemos, el Ayuwoki ha estado atormentando a todos en el internet, convirtiéndose en el creepypasta más popular de la actualidad. El Ayuwoki, también llamado Jiji, o el Billy Jean, es participe de incontables memes que se han esparcido por todas partes, su poder es comparable al de Leo, e incluso al de Ricardo Milos, aunque muy por debajo del dios de la destrucción Xavi, pero lo que pocos saben, es que recientemente ha surgido la teoría, de que el Ayuwoki se esconde entre nosotros haciéndose pasar por personajes muy conocidos, incluso aquí en Youtube. Se dice que el Rubius, uno de los youtubers más conocidos de España, en realidad es el Ayuwoki disfrazado. Según esta teoría, el Rubius al no tener ideas para más vídeos, decidió invocar al Ayuwoki, sin embargo esto tuvo grandes consecuencias, ya que el Ayuwoki tomó su cuerpo para usarlo como herramienta en sus prácticas interdimensionales, sin embargo el Rubius usando sus poderes como influencer, invocó a Ricardo Milos para protegerlo del control del Ayuwoki, es por esto que lo vemos constantemente junto al Rubius en sus vídeos y directos en Twitch, Ricardo Milos al tener un poder similar al Ayuwoki, puede contrarrestar sus poderes con batallas de baile que obligan al Ayuwoki a pasar a su estado como Billie Jean para tener una batalla más pareja. No se conoce más del asunto, ya que el FBI ha decidido mantener en privada esta información, el Rubius no ha dado declaraciones al respecto, ni ha desmentido esta teoría, la cual está tomando cada vez más fuerza, aunque se dice que hace unos días el Rubius, con el poder interdimensional del Ayuwoki, robó un desneuralizador de los hombres de negro, para borrar todo rastro de esta teoría, y como prueba de esto, podemos notar que nadie la recuerda. No olvides suscribirte si te gustó esta teoría, darle like, y activar la campanita de notificaciones.